Bueno, entonces ya colocamos el objeto line que se está multiplicando con la salida del objeto cycle a este objeto line le pusimos este otro objeto que se llama breakpoint function este objeto es muy útil porque lo que hace es que me manda los valores de las coordenadas x y y al objeto line pero de manera gráfica entonces si yo pongo esto en modo de ejecución y le aprieto clic en algún lado hago puntos y esos puntos se unen incluso aquí se pueden ver los valores por default como se piensa que este objeto se va a utilizar para un envolvente el eje y va de 0 a 1 y aquí de hecho va de 0 a 1000 en el eje x y aquí yo puedo dibujar mi función si se dan cuenta es una función de muchos puntos así que yo puedo dibujar un envolvente que no solo sea ADSR sino una envolvente compleja eso es algo muy útil en el max porque en otros programas de diseño de síntesis los envolventes que se generan son por lo regular solo ADSR y hay que combinar varias ADSR para poder establecer una envolvente compleja eso no sucede en el max aquí ya puse unos puntos si yo quiero borrar algún punto porque me equivoqué aprieto la tecla SHIFT mayúsculas le doy clic en el punto y me deshago de los puntos molestos otra manera rápida de borrar todo es poner un mensaje con la palabra clear y se borran todos los puntos bueno ahora le voy a dar salida lo conecto al osciloscopio enciendo el motor de audio y no suena nada ¿por qué? bueno pues porque si este objeto line debe demandar en algún momento las coordenadas pero en qué momento no se sabe entonces necesito yo conectar a este objeto line otro objeto este es un botón de bank y lo voy a conectar aquí en mi graficador de la función y ahora sí voy a dibujar aquí mi envolvente voy a bajarlo un poco voy a hacer más grande esto muy bien y cuando enciendo el motor de audio y después aprieto el botón de bank se fijan la envolvente está siguiendo la forma que yo le doy acá lo que hace este botón de bank es que está funcionando como un gate lo que se conoce como gate en la síntesis analógica que es precisamente el interruptor que permite el paso del voltaje en este caso es síntesis digital entonces simplemente me está diciendo envía los datos ahí la envolvente tiene una duración fija de un segundo o mil milisegundos si quiero cambiar la duración puedo hacerlo de varias maneras uno es selecciono en modo de edición el objeto traigo el inspector y aquí yo puedo cambiar los valores del eje x y también del eje y el eje y no se lo quiero cambiar pero el del eje x sí entonces si le digo dos mil lo que voy a hacer es que está envolvente ahora dure dos segundos una manera un poco más rápida de hacerlo es ponerle un mensaje el mensaje debe de decir set domain y debe de estar seguido de alguna cifra por ejemplo eso quiere decir que este envolvente ahora dura medio segundo o si le pongo tres mil pues va a durar tres segundos se fijaron entonces ahora vamos a tratar de ya que sabemos hacer envolventes vamos a tratar de ponerle envolventes a algunos de los osciladores que ya hemos estado haciendo y ver que es lo que sucede ok ok entonces vamos a tratar